Un momento, ahí está grabando, vale. Con ocasiones para adelantar al final de las zonas de DRS en las rectas de Wellington y del hangar. Hoy me vuelve a acompañar David Casas, que nos trae los detalles de la carrera de hoy. Dime algo acerca de Williams. ¿Qué opinas de su rendimiento en la temporada hasta el momento? Bueno, dentro del equipo se respira muy buen ambiente ahora mismo. Todo el mundo parece animado y dan la impresión de disfrutar con lo que hacen. Y sin duda, eso ha contribuido a las actuaciones que hemos visto. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. McLaren afronta esta carrera ocupando la pole y lo acompaña a Lewis Hamilton. Bueno, vamos a quitar esto. Ah, vale, 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 vale. ¡Selgio, disfruta de la carrera, vale! Hoy corremos en casa, así que sal a darlo todo. Confiamos en ti. Voy a bajar el brome de la música en todo. Que escuche muy de fondo. ¡Vale! No sé qué va a pasar con este coche, vale. ¿Esto se ha quedado pillado? ¿Se ha quedado pillado? ¿Qué hostia? Joder, con el cacharrote de mierda, tío. Bueno. Darme un segundo. Venga, lo tengo a dar a la mierda. Ah, no. ¿Qué esta mierda hace esto? Vamos a darle gas. Sí, es que estoy mirando por qué el doctor Donado no me responde. Quiero que veo dónde están los directos, pero... ¡Venga, va! ¡Va! Crece vueltas. Me va a costar muchísimo sacar este coche de aquí, eh. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Me va a costar el puente. Trabajo del cañón. ¿Qué es lo que va a costar? No, no, no. Nada. Lo que va a costar, eh. Vamos a costar. ¡Vamos a costar! ¡Vamos a costar! Madre mía, los voy a dejar atrás Por culpa del McLaren Sabiendo donde tengo mis fallos No están calientes las ruedas A mí que me contraten Porque se me lo no hay Uy Oh no, eso mismo me pasó otra vez Tengo que tener muchísimo cuidado con esos acelerones Me sacan el coche fuera Eso, eso es lo que me está pasando Voy a intentar no dar nuestra atrás Pero estoy dejando el coche bonito A ver si hay que ya se cortó el internet Ah no Es que se me corta el punto directo en el otro lado Mira, está grabado Si falla pues Está grabado Voy a intentar no bajar de marcha a los martes Ahí ¡Merda! A partir de esta vuelta Se permite el uso de... Tengo que tener cuidado Porque Hammer 2 va a empezar a atacar Cuando rodemos a menos de un segundo De algún coche Y en la zona de activación Es que... ¡Aaah! Me llego muy al límite al coche No, estoy bien separado Vale, aquí tengo que entrar en cuarto Si no, no entro Pues que tengo los dos Mercedes pegadísimos No soy capaz de largarme de ellos, eh Me está costando mucho controlar el coche durante tanto tiempo Este por lo menos El wheeler se ha controlado muy bien Están detrás, eh Creo que el juego me detentó que subí... Respecto a tu compañero de equipo es... 10,9 segundos Yo que detentó que subí de... Estudio día Y ahora... Es que no... El otro tenía que luchar Pero en este tengo que luchar Y ahora están los dos pegados, eh Se me pega muchísimo la curva esa Y ahora está listo Tendré que hacer ahí una cosa muy rara Quiero que se cargue el RS Quiero que se cargue el RS Porque me voy a tener que separar de ellos Cuando se peguen voy a tener que pegarle fuerte Hay una nueva estrategia disponible en el BMF Confirmar No sé cómo va este Merda, me estoy perdiendo Vale, toma nota No sé qué puesto Bien, recibido No sé qué puesto Que este juego funciona como voy a dar la gana Va a empezar a tirar como un loco Está todo bien No se cayó el directo No, no tengo aquí Yo cambio Si escuchas Si no me voy a poner Los cambios son manuales Sí Se nota mucho Creo que ahí estaba siendo demasiado conservador Si no me voy a poner Con las ό orduas Ya? Sí Ahora que no se me vaya a dar pinta aquí, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a darlo todo en estas tres vueltas Venga chicos, vamos a quemar las tres vueltas Voy a intentarlo, no sé qué va a ocurrir Pero bueno Pues los dejé Ostras, siete segundos Entonces me acabo en el concoche Bueno, lo que tengo que poner es la mitad de la dificultad Pero aún así Ya dije, en esta temporada se queda así Si juego otra más Lo voy a poner más difícil, claro Cada vez más Y como estoy esperando el 2021, pues eso Además a Fernando Alonso Seguramente me parezco al fin, eh O Williams otra vez Bueno, tampoco es el... Cuidado que Williams ya no es el parrillo rojo En el 2021 No es el parrillo ¿Dónde está? Estoy quedando tanto tiempo Estoy mejorando los tiempos con una barbaridad Son casi tiempos de clasificación, eh Y es que además Después de correr Dos o tres veces Hacer Dos o tres vueltas en carrera Al final acabas calentando Y... Pues el más estable Bueno, me voy a hacer un Grand Slam hoy, eh Bueno, no Porque no estuve de ritmo en toda la vuelta Caco, ¿verdad? Me gustaría hacer un Grand Slam en este juego, eh Hacerlo Eh... No es fácil, ¿sabes? No es tan fácil, ya Con el cuerpo, chicos Bueno, me voy a volver a quedar solo Vale A ver, la gente El Fórmula 1 no tiene alas, eh No me estoy haciendo un Grand Slam en todo claro Dios, que ahora entro en todas las curvas, eh Ahí vienen esos dos Por fin los veo A ver, tampoco es total, eh Pero bueno ¿Ay? 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 Y ya está. Oh, acabo de hacer ahí un setor guapo, eh. Me están cayendo... Ahora me están cayendo más el pie y el acelerador, me están cayendo. Ok, última vuelta que... Está calladito el tío, eh. Ok, es que ahora me encuentro súper cómodo. Ahora el coche es una comodidad. Bueno, esto es una victoria bastante fácil. El primer día que estoy con McLaren, el primer día que da lío. Es súper cómodo, tío. Me entra el coche en todas las curvas. En todas y en cada una de ellas ahora, eh. A ver, a mí muera, pero no me mola nada más. Eh, mejor que me placa. Vamos. 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 Ahí, 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 ahí. Vamos. Vamos. Y se lo dan a Esteban Ocon. Venga, André, que sí. Creo que ha hecho un trabajo excelente bajo tanta presión y se ha llevado una merecidísima victoria del Gran Bretaña. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Y además con el tránsito, con el tránsito, con el tránsito. Creo que está claro cuál ha sido el factor principal hoy sobre la pista. La velocidad. Mira, puede sonar simplista, pero los coches rápidos son los que ganan carreras. Y eso es lo que hemos visto en la carrera. Yo me sentí muy cómodo. En las últimas vueltas he entrado en todas. Hoy es McLaren quien puede alzar el trofeo de la victoria. Enhorabuena a todo el equipo por un rendimiento fantástico. Madre mía. Es que me cayó. Literal, eh. Literal. Fla. Nivel 12. Y ese coche también lo tengo. ¡Oh! ¡Oh!